vamos a presentar a la tercera ordenadora de esta tarde. Ella es cantante, compositora y DJ. Se saltó a la fama hace 20 años como una de las cinco integrantes de Bandana. Por si hay algún extraterrestre mirando esto y no sabe qué cuernos estoy hablando, Bandana fue la banda que surgió del reality show Popstars en el año 2001 y tuvo un éxito impresionante. Llenaron dos estadios de baile, tuvieron récords de show en el teatro Grand Prix, hicieron más de 150 shows. Vendieron 500.000 copias de discos, porque se vendía discos antes, ahora Spotify, pero de discos, en los dos años y medio que duró el grupo. Por si esto fuera poco, en 2003 filmaron una película, intentando que se convirtió en la película argentina más vistas de ese año por más de un millón de espectadores. Una locura. Además de haber ganado el premio Martín Fierro, los premios MTV, los premios Gardel, Bandana fue la primera y única banda argentina que estuvo en la tapa de la famosísima revista Billboard de Estados Unidos. No quiero spoilear demasiado, pero quédense ahí porque les aseguro que todo esto no está en color de rosa como parece. Le damos un fuertísimo aplauso virtual a Virginia Dacuña. ¿Estoy? Buenas tardes a todos. Mira, ahí está. Bueno, qué linda presentación. Yo soy Virginia Dacuña, como acaban de decir. Nací en Córdoba y ahora vivo en Mendoza. Y entre esas dos cosas pasaron muchas vidas. Donde siempre estuvo la música presente, donde hubo muchas aventuras, donde hubo saltos cuánticos en mi vida, grandes lecciones y grandes aprendizajes. De chiquita siempre me apasionó la música y lo que más me gustaba era bailar. Soñaba con tener un programa como yo, ya era como mi ídola, me gustaba mucho cómo integraba el baile con el canto, con un mensaje tan luminoso, con tanto amor, esas ganas de querer cambiar el mundo, de integrar a todo tipo de personas en su programa, era muy inclusiva. Pero bueno, terminó el colegio y mis padres me presionaron un poco para que siguiera algún camino tradicional. Así que decidí por la comunicación, que de hecho me encantaba estudiar, me iba muy bien en el colegio y me fue muy bien en la universidad, entré en la Universidad de El Salvador, estudié la carrera de comunicación social y la música pasó a ser un hobby, iba al coro del colegio, tomaba clases de baile y de actuación, me presentaba en distintos castings de comedia musical, de Pepito Cibrián, que daba hasta el final me rebotaban, estuve en los de Ricky Pashku, la mayoría de las comedias musicales que se hacían en la Avenida Corrientes y no lo lograba. Al tercer año de la facultad aparece Popstars, no tenía ni idea de qué se trataba, era un anuncio convocando chicas de 16 y 25 años que les gustara cantar y bailar. Así que con total desconocimiento, porque no había habido ningún reality show en la Argentina, me presento. Vamos a esta página que me hicieron llenar, formulario donde yo estaba estudiando y en realidad yendo a acompañar a una amiga que me convenció, sin el demo que había que preparar, entro y la verdad quedó jubilada por todo el despliegue de cámaras, por lo que se estaba proponiendo, ahí nos enteramos todas que se trataba de un programa de televisión, una búsqueda de un grupo y veías todos los casos en otros países y la verdad es que yo quedé alucinada, sentí una claridad muy grande, una intuición de que eso era para mí. Y quedé en ese casting y fui quedando y quedando y quedando, todo esto acompañado siempre con la conexión a Los Ángeles, en los que creo mucho, desde chiquita, a todo lo que tenía que ver con el mensaje. Y bueno, en un momento éramos 50 chicas, apareció el contrato, siendo 50, donde quedaban 5 titulares y 5 suplentes. Obviamente la emoción en ese momento, la adrenalina, los programas, era todo tan alucinante lo que estaba pasando y había tanta adrenalina y nervios que las 50 firmamos sin casi leer ese libraco. Teníamos poco tiempo, lo firmamos y ahí mis compañeros de la facultad no me vieron nunca más, y nos instalamos en el Hotel Hilton hasta que finalmente quedé seleccionada y ahí empezó una nueva vida que me encantó al principio, lleno de ensayos, de mucha exigencia, de aprender, de superarme, de estar todo el tiempo enfrentando mi propia timidez y toda mi ignorancia en cuanto a lo que es el manejo de la voz y de un escenario de esa magnitud. Y bueno, lo que se pensó que iba a ser un programa de televisión con un show en el Gran Rex, porque eso era el objetivo, hacer un show y ahí se terminaba todo, terminó siendo un éxito que se fue de las manos, un fenómeno social y musical inmenso. Creo que tuvo mucho que ver el momento del país, esa crisis del 2001, donde todos necesitaban creer en algo y vieron estas cinco chicas. Están como el otro que estaba en la televisión, viviéndolo con tanta emoción, convertirse en estrellas popas. Se da uno, ¿quieres ser estrellas popas? Es como el gran sueño de ser visto y de tener esa oportunidad de poder viajar y de que te den ropa linda y que te peinen y te maquillen. Y al principio realmente fue un sueño cumplido. Pasó el primer Gran Rex, 3.500 personas y se empezaron a agregar, agregar, agregar y la frase famosa era más bandana, más bandana. Y eso no se terminaba y la bola se hacía cada vez más grande. Yo ya tenía 50 personas casi instaladas abajo de mi casa. Apareció, no nada, películas, los viajes, la cajita feliz de McDonald's, el de Sorrent Impulse, las tarjetas de teléfono, las agendas, un montón de cosas que yo ni me las acuerdo, que me las tienen que contar, porque fueron tanta cantidad de cosas que pasaron en tres años. Creo que un artista en 10 años puede lograr todo esto. Y obviamente hay un momento donde yo dejé de disfrutar, conocí todas las enfermedades que nunca había tenido. Era un adolescente que de repente se convirtió en mujer y conocí el estrés y tuve... Empecé realmente a cargar con este éxito y nosotras no teníamos ni voz ni voto. O sea, por contrato, nosotras de algún modo llenábamos un perfil, un formato y acatábamos reglas. Y no era nuestra voz la que se escuchaba realmente, no era nuestra imagen. Yo no me sentía reflejada en la imagen que le daba a esas millones de personas, pero a la vez disfrutaba tanto de esa energía, de esos vivos, de bailar y de cantar, que se empezó a armar como algo muy incoherente, ¿no? Como que había un abismo, una diferencia muy grande entre el cansancio, la mala alimentación, toda esta velocidad que no paraba de crecer y la cantidad de gente. Y en un momento, me acuerdo que nos estaba pasando obviamente esto a las 5, nosotras hacíamos una terapia una vez por semana. Creo que todo el mundo creyó que nosotras terminábamos porque no nos llevábamos bien entre nosotras. Quedó medio misterioso. Nos pusimos de acuerdo en un discurso para salir de un modo amable, porque nos fuimos en el momento más épico de la banda, donde se estaba desarrollando Ruse, Israel, donde realmente íbamos a hacer una diferencia a nivel negocio, a nivel artístico, a nivel todo. Y nosotras en esa terapia nos dimos cuenta de que no dábamos más, de que no podíamos sostener esa mentira. Me estaba perdiendo de mostrar los maquillajes, la película de Disney, bueno, lo que dijo Hernán, Billboard, el estadio de Vélez. Ese show lo hice con una infección renal tremenda. El chat en Miami, yo tenía fiebre. Nunca se suspendió un show. Y bueno, creo que el fracaso que yo siento fue, primero, el no haber sido feliz. Creo que a partir del primer año, que además me dijeron que me querían echar del grupo. Había una suplente. Y las chicas me bancaron. Y esos dos años que siguieron, trabajé con ese pánico, ¿no? De que al primer error te vas. Me quedé callada y seguí adelante. Pero bueno, llegamos a... Perdón. Llegamos a esa terapia y de algún modo estábamos todas sufriéndolo por igual. Así que creo que el éxito, el fracaso fue esto, ¿viste? De que no era el sueño que uno creía. De que la gente vivía una cosa y en realidad nosotras sentíamos otra. Pero bueno, cinco mujeres dijimos, basta. No nos importó ese éxito. Buscamos otro tipo de éxito. Yo hoy, a partir de ahí, discerní de qué se trata el verdadero éxito. Y a largo plazo creo que el haber trascendido, creo que todo artista lo que sueña es con dejar algo. Entonces, en lo individual fue un fracaso, pero que hoy yo viaje por el país y esté donde esté, la gente me quiera y que cante las canciones. Es hermoso. Así que bueno, lo importante creo que es haber tenido esa oportunidad de crecer y de aprender. El éxito no viene de la mano del éxito comercial, no siempre viene de la mano de la salud, del conocimiento, de la felicidad. Y bueno, tengo la suerte de haberlo aprendido de chica para hoy en día haber recorrido todos estos 20 años de carrera diciendo mi verdad y teniendo todo un público enorme que me escucha. Y me olvidé de poner todas las fotos. Estas son mis bandas de punk. Acá toda mi rebeldía salió a la luz. Después de bandana me agarró como un anti-bandana, anti-sistema. Y hoy por hoy aprendí a integrar un poco lo comercial con una calidad de vida. Así que bueno, en realidad sigo agradeciendo internamente esta oportunidad. Pero creo que es muy importante que mujeres y hombres ante situaciones injustas se planten. Y esto hubiera seguido si hubiéramos sido escuchadas. Pero bueno, hay una canción que voy a cantar al final, que forma parte del disco. Y voy a cantar la versión original, no la que nos hicieron cantar. Bueno, espero no haberlos entristecido. Nosotras seguimos unidas y amando el camino que recorrimos. Y muy orgullosas del coraje y de lo que es bandana. Así que, gracias. La verdad, súper emocionante tu historia. Yo vi el real y así que me estoy choqueado como muchos de los que están viendo la transmisión en vivo, que están agradeciendo por tu sinceridad. Y que dicen que es un muy lindo mensaje para las nuevas generaciones. Te voy a hacer yo unas preguntas y después voy a leer preguntas que nos pueden ir dejando en la transmisión. Dale. A ver, para nosotros fue una bandana, fue como un éxito. Y lo veíamos así. Pero para vos, ¿cómo fue ese click de decir, esto es un éxito, pero lo tengo que dejar? ¿Cómo lo manejaste? Y si hubo un momento en particular que fue ese click o si fue algo gradual. Sí, fue bastante gradual. Fue este dejar de disfrutar. Tener cada vez más diferencias. Estar cada vez más en desacuerdo con las decisiones que se tomaban. Al principio, obviamente, éramos muy chicas y muy ignorantes. Y nos tocó absorber y obedecer. Pero ponerle que al año, ya que empezamos a entender un poco, necesitábamos que nos escuchen y no se daba. Yo creo que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Fue algo que medio que se fue las manos. Por algo, bandana, no hay precedentes. Esto es un hito en la música, en los reality shows también. Creo que fue el popstar con más éxito del mundo, el de bandana. Por eso salimos en Revista Billboard. Y creo que la salud, las enfermedades de las chicas. Me acuerdo que en algunos shows yo veía a las chicas que dejaban de bailar o que cantaban a medias. Y cuando uno empieza a ver que no rinde para el público que merece un show de gran calidad, dijimos que no tiene sentido seguir así. Bueno, cuando fuimos a decir no podemos seguir más, tuvimos la contrapropuesta. Pero imagínate cuán agotadas estábamos, que ni siquiera aceptamos. Nos ofrecieron todos. Un mejor sueldo, participación en las canciones, las escuchamos. Y queríamos volver a la vida. Queríamos volver a respirar. ¿Y cómo fue después? Digo, tú te tomaste un tiempo para sanar. ¿Cómo decidiste volver a los escenarios? ¿O alguien que te ayudó, que te acompañó en ese proceso? La verdad es que cuando se terminó, yo sentí una liberación inmensa. Inmensa. Dije, mira todo lo que hicimos y mira ahora toda la vida que tengo por delante y puedo hacer lo que se me cante. O sea, yo no disponía de un solo día con libertad de mi día. Realmente perdí total libertad. A veces había meses que pasábamos dentro del teatro y yo no sentía el sol en mi cara y eso me desesperaba porque soy una persona que necesita mucho la naturaleza. Y eso me hacía muy mal. Así que apenas terminó, me fui a viajar por el mundo. Me teñí de una brocha porque necesitaba, como después de tanta exposición, meterme para adentro y saber quién era. Yo, después de toda esa enajenación en algún punto. Así que me teñí de morocha, me vestía como emo punk, toda de negro. Y me fui de viaje. Siempre soñaba con conocer Grecia. Y en una isla me instalé. Hice toda una temporada ahí trabajando de bartender. Venía a llenar Estadio Vélez y dije, necesito hacer un detox y resetearme y reencontrarme. Así que, bueno, eso fue como lo primero que hice. Fueron uno o dos años de ser nadie. Y me puse a estudiar filosofía y sociología. Volví un poco a lo académico. Y después de eso aparecieron los proyectos musicales. Pero todo ya independiente. Como con esa intolerancia a negociar con el sistema. Bueno, voy a leer a ver si las preguntas que nos llegaron o comentarios nos dicen, qué bueno que cuentes esto para que sepan las nuevas generaciones, nos dice Liana. Vanessa, nos dice Lina, David, gracias por tu sinceridad. Bueno, muchas fans de Bandana también dicen que tenían todos tus discos que te fueron a ver al teatro. Y te quería preguntar por eso, por el equipo. Los fans, te digo, eran los que nos recargaban las energías. Entonces, la parte del escenario, la conexión entre nosotras, lo que disfrutábamos cantar y bailar. Y toda esa gente que se sabía todos los temas. Y eso nos recargaba. O sea, cuando no había de dónde sacarlo, eran ellos. Y de hecho, el 90% de las fotos me las pasaron los fans. Porque yo no sé dónde, viste, las fui dando, qué sé yo. No tengo ni un álbum de figuritas, no tengo nada. Bueno, vos sabés que en una de nuestras competencias en el banco, yo soy equipo, hablamos mucho del trabajo en equipo de hacer foco. ¿Qué lugar ocupó el equipo? Contaste que te hicieron sacar. Digo, ¿qué pasó con el equipo? Te aguantaron, te bancaron, pelearon por dos. También estaban estos rumores que ustedes habían separado cuando ya no era así. ¿Qué importancia tuvo el equipo? Y había mucha gente entre el que tomamos las decisiones y nosotras. Entonces yo creo que ahí es donde se generó como la pérdida de información y la pérdida de todo. Y yo era la que más cuestionaba la organización, los horarios, el modo. El modo en que se hacían las cosas era como la más rebelde. Y en un momento, como nosotras no podíamos quejarnos, o sea, vos estás cumpliendo tu sueño y agradecelo y es un montón. Me dijeron, o sea, nos estás poniendo palos en la rueda, en el negocio. Si es por mí, vos estás afuera, pero tus compañeras insisten de que sos una gran compañera, de que laburas mucho, qué sé yo, pero la próxima hay cinco chicas que están esperando entrar. Y yo lloraba, lloraba. La reunión no lo podía creer. Porque yo lo único que quería era que estemos mejor. O sea, poder rendir mejor, poder disfrutar un poco. Pero bueno, los negocios son así. ¿Con tu familia en ese momento? ¿Qué te decían tus papás? No, casi no los veía. Apenas los veía. No veía a nadie. No veía a mis amigos, ni a mi familia. Mi mamá me acompañó a un viaje a España, que hicimos las cinco bandanas, cada una con su madre, porque eran 40 días. Y me acuerdo que mi mamá me dice, mi cara era un eczema, estaba toda brotada, de todos los días maquillaje, todo el día, encerrada en el estudio de grabación. Y me dice, y se ponía muy triste mi mamá, me dice, volví muy angustiada. No sé cómo aguantás esto, pero si es tu sueño y te hace feliz, yo te apoyo. Acá te leo otro comentario, que se ve muy lindo lo que están llegando. Virginia, lo importante no es tanto hasta dónde llegaste, sino el camino que superaste para llegar. Es admirable tu experiencia y lo demuestras con tu testimonio. Muchas gracias por compartirlo. Nos dice Oscar también de ahí. Gracias, Oscar. Qué lindo. Tu testimonio hace que tengamos presentes el saber decir que no, nos dice Vanessa también. Y también nos están preguntando, ¿se juntarían de vuelta? Es una pregunta que aparece en el chat. Bueno, hicimos un revival hace tres años y de algún modo lo hicimos porque necesitábamos esa rebancha de disfrutarlo y de ser parte. Y fue muy sanador porque la verdad que fue diferente. Yo lo pude disfrutar y pude sentir que realmente era una mujer arriba del escenario y sentir todos esos 20 años que habían pasado, cuánto me habían cambiado, cuánto yo más disfrutaba, la seguridad que tenía y fue muy sanador. Y ahora que se cumplen los 20, estamos por juntarnos estos días, porque hay ideas de hacer algo. Primicia. Sí, bueno, está siempre dando vueltas. Las chicas ya tienen reservado el Gran Rex. Hay como, hay muchas ganas y muchas cosas dando vueltas que algo va a suceder. Yo por mi parte me parece muy enriquecedor hacer un documental donde estén todas las verdades. Donde, nada, esta banda que trascendió y que tiene tanto para contar, más allá de lo que la gente conoce, creo que estaría bueno. Pero bueno, veremos si se da. Y si tuvieras, dijiste pasaron 20 años, digo, si hablarías con la Virginia hace 20 años, le dirías, presentate, pero va a ser algo distinto. ¿Qué le dirías? Sin duda estaba en mi destino hacer eso. O sea, no hay manera de que hubiera pasado de otra forma. Creo que hubiera planteado quizás, hubiera cuestionado desde un lugar como con más conciencia y menos rebeldía, pero a los 20 años no me puedo pedir eso. Hice lo que pude, no sé. Y creo que no cambiaría nada. O sea, pasaría por esas enfermedades. Creo que lo que me dio al final fue más que lo que me quitó. No estoy traumada, no es algo que me dejó herida. Creo que me dio mucha más fortaleza. Así que creo que sería lo mismo. ¿Y de acá en adelante qué es lo que más, sé que sos DJ y seguís cantando, qué es lo que más disfrutás, en dónde te imaginas de acá en adelante? Bueno, ahora estoy viviendo en Mendoza, de algún modo recuperé Zaviri de Córdoba. Vivir de nuevo en la provincia de la naturaleza me permite otro tipo de vida. La gran ciudad y Bandana son medio un reflejo, ¿no? El maltrato que hay en una gran ciudad, la contaminación, el narcisismo. Muchas patologías de la gran ciudad creo que tienen que ver con este producto masivo, exitoso que fue Bandana, y ahora estoy buscando estar presente en cada día, disfrutar la naturaleza que me rodea, dejar un lindo mensaje, trabajar en comunidad. Estoy aprendiendo mucho de la gente de ahí, del lugar. Tener otra relación con el equipo. Antes era llegar a un lugar y nadie se saludaba. Es una vida más humana, ¿no? De otro tipo de riqueza. Y sigo con la música. Sigo buscando transmitir ese mensaje. Nunca me interesó lo masivo, así que estoy feliz con quienes me escuchen, los que están ahora también. Y bueno, si me quieren ver, vengan a Mendoza, que tengo unos buenos vistos. Ahí estaré. Bueno, gracias, Vivi, y seguimos con Hernán. Gracias. 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 Gracias.